Si, pero por lo menos para... Yo después... A ver por donde va. Después lo edita y lo vende. Te vende un caballo y si para que quiere un caballo vendado. ¿Está bueno? Este... ¿Vamos a capo? Si, si. Y ahí ya no puede. Ven ahí la cara. Sis revolucionarios, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!